Thalía salió a dar la cara ante el alboroto que se hizo por haber protagonizado la supuesta pelea y dijo que no fue una discusión. En realidad Becky les estaba diciendo que se estaba resbalando durante su presentación porque no había ensayado con esos zapatos, a lo que la actriz le respondió que por eso es importante usarlos durante el ensayo. A su vez refirió que ella, Carlos, Alejandra y Becky se amaban y no hay ninguna pelea. Pero los internautas no perdonan y ya empezaron a hacer sus conjeturas. Ahora surgió otro escándalo en el que involucran a la estrena de belleza Alejandra Espinosa. Pues aseguran que Thalía se molestó porque la conductora llevaba un vestido idéntico al que ella llevaba el día de los premios y explican que su enojo fue evidente al compartir una foto en sus redes sociales en las que se puede ver que habría cortado de la imagen a Alejandra. Thalía se lució con los diferentes vestuarios que usó en el espectáculo y es que también presentó algunos sencillos de su nuevo álbum. La actriz es conocida por experimentar con su ropa desde que estaba muy joven y esta no fue la excepción. Motivo por el cual compartió un post con todos los vestidos que llevó esa noche, pero al llegar al blanco emplumado con cadenas colgantes, habría cortado la foto y solo se ve en ella, Becky y Carlos.